Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, en este video vamos a ver todas las mercancías de Godzilla Mini S1, empecemos, se deja un like en nuestra suscripción, empecemos con el primero, yo ya hice un video hablando del vaso de cine que allá en Japón estaban dando, pero bueno, ahí ven el precio cuánto costó este vaso allá en Japón, también en México, Shinomi Kyoko Sinemesh regalaba estas entradas en su momento, También en Mandana sacó Godzilla Mini S1, así sacó, también tenemos estos vasos de café de Godzilla Mini S1 de allá en Japón, y bueno, esas son todas las mercancías que encontré de Godzilla Mini S1, De la aventura lo haré en otro video, ok, y luego voy a investigar más, y bueno, recuerden suscribiros y dejar un like, bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.